El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter que la activista Greta Thunberg necesita manejar su problema con la ira, y después irse a ver una buena película con una amiga. Cálmate, añadió el presidente en su mensaje. Te recomendamos, Time nombra a Greta Thunberg como la persona del año. Además, Trump calificó de ridícula la elección de Greta Thunberg como persona del año por parte de la revista Time. El tuit de Trump forma parte de los comentarios hechos a un mensaje en el que la actriz y productora norirlandesa Roma Downey felicitaba a Thunberg.